El principito Antoine de Saint-Exupéry A Leon Berth A los niños les pido que me disculpen por haber dedicado este libro a una persona mayor. Sin embargo, tengo un pretexto sumamente importante. El mejor amigo que tengo en este mundo es esta persona mayor. Y también tengo otro pretexto. Esta persona es capaz de entenderlo todo, incluso los libros para niños. Y todavía tengo otro tercer pretexto. Esta persona mayor habita en Francia, donde padece frío y hambre. Tiene, por lo tanto, una enorme necesidad de ser confortada. Si estas disculpas no fueran suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue esta persona mayor en otra época. Las personas mayores, todas, fueron antes niños, a pesar de que pocas de ellas lo recuerden. Entonces cambio mi dedicatoria a Leon Berth cuando era niño. Yo tenía solo seis años cuando vi una vez un bello dibujo en un libro sobre la selva virgen que llevaba por título Historias vividas. Era la representación de una serpiente boa que se engullía a un animal. La copia del dibujo está aquí arriba. Así decía el libro. La serpiente boa devora a su presa completa sin masticarla. Después se queda inmóvil y durante seis meses, el tiempo que dura la digestión, duerme. Leer esto hizo que reflexionara mucho sobre las aventuras de la selva y después de intentarlo en varias ocasiones, conseguí finalmente trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Mi primer dibujo era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me contestaron. ¿Por qué un sombrero tiene que asustar? Yo no había dibujado un sombrero. Era una serpiente boa que estaba digiriendo a un elefante. Entonces, para que las personas mayores pudieran entender, dibujé el interior de una serpiente boa. Ellos siempre requieren explicaciones. Mi dibujo número dos era de esta manera. Las personas mayores me sugirieron que ya no dibujara más serpientes boas, abiertas o cerradas y que mejor me dedicara a estudiar un poco más la gramática, el cálculo, la geografía y la historia. De ese modo fue como a los seis años de edad dejé a un lado la maravillosa carrera de pintor. Me sentía desanimado por el fracaso de mis dibujos uno y dos. Las personas mayores jamás pueden entender por sí mismas y para los niños es pesado tener que darles explicaciones siempre. Tuve que aprender otra actividad y comencé a estudiar para piloto aviador. Pude volar un poco por todo el mundo. Ciertamente, la geografía me fue muy útil. Sabía distinguir a la perfección china de Arizona al primer golpe de vista. Sirve de mucho, sobre todo si durante la noche uno se pierde. En el transcurso de mi existencia tuve muchísimas relaciones con personas serias. Conviví mucho con gente mayor. Las he visto de cerca, pero la opinión que tenía de ellas no ha mejorado. Al encontrar alguna persona que me parecía un poco lúcida, la sometí a la experiencia de mi primer dibujo, que he conservado siempre. Quería saber si efectivamente era una persona comprensiva. Siempre me respondieron, es un sombrero. Entonces, no les hablaba de la selva virgen, ni de las estrellas, ni de serpientes boas. Me colocaba a su altura y les charlaba de política, de corbatas, de bridge y de golf. Y la gente mayor se quedaba muy complacida de haber conocido a un hombre tan sensato. 2. De esa manera viví, solo, sin tener a nadie con quien conversar sinceramente, hasta que tuve un percance en el desierto de Sáhara hace seis años. Se estropeó algo en el motor. Y debido a que no me acompañaban pasajeros ni un mecánico, me dispuse a hacer una reparación difícil, yo solo. Apenas tenía agua de beber para ocho días. Para mí, era un asunto de vida o muerte. Dormí la primera noche sobre la arena, a mil millas de distancia de todo sitio habitado. Me sentía más solitario que un náufrago en una balsa en mitad del mar. Imagínense, entonces, mi asombro cuando, al asomar el día, una extraña vocecita me despertó diciendo, —¡Dibújame un cordero, por favor! —¿Qué? —¡Que me dibujes un cordero! Como herido por el rayo, me puse en pie de un salto. Me froté los ojos, miré alrededor y descubrí a un sorprendente hombrecito que me inspeccionaba con detenimiento. He aquí el mejor dibujo que más tarde pude realizar de él. Aunque mi dibujo, realmente, es menos fascinante que el modelo. Pero no es por culpa mía. Cuando tenía seis años, las personas mayores me desanimaron en mi carrera de pintor y únicamente sabía dibujar serpientes boas, abiertas y cerradas. Con ojos de sorpresa miré, pues, esa aparición. Recordemos que estaba a mil millas de distancia del lugar más cercano habitado. Además, no parecía que ese hombrecito estuviese perdido, ni muerto de sed, ni de hambre, ni de cansancio, ni atemorizado. En absoluto tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar más cercano habitado. Cuando finalmente logré hablar, le dije, —¿Pero qué estás haciendo en este lugar? Como si se tratase de algo muy serio, repitió muy lentamente. —¡Dibújame un cordero, por favor! Es imposible desobedecer ante un misterio tan sorprendente. Por ilógico que aquello pudiera parecerme a mil millas de todo sitio habitado y en peligro de muerte, extraje del bolsillo una pluma y una hoja de papel. Entonces, recordé que había estudiado cálculo, gramática, geografía e historia y le dije al hombrecito, algo malhumorado, que yo no sabía dibujar. —Bueno, ¿qué más da? contestó el hombrecito. —Dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, volví a hacer para él uno de los dos únicos dibujos que me sentía capaz de dibujar. El de la serpiente boa cerrada. Y quedé sorprendido cuando escuché que el hombrecito decía —¡No, no! No deseo un elefante dentro de una boa. El elefante es muy grande y la boa es muy peligrosa. En mi casa todo es demasiado pequeño. Yo deseo un cordero. ¡Dibújame un cordero, por favor! Entonces, dibujé un cordero. El hombrecito miró con mucha atención. Después comentó —¡No! Este está muy enfermo. Mejor dibujame otro. Seguí dibujando. El hombrecito sonrió con ternura y dijo —¿No te das cuenta? Eso es un carnero, no es un cordero. Posee cuernos. Nuevamente hice el dibujo y el hombrecito también lo rechazó, igual que los anteriores. Este es excesivamente viejo. Deseo un cordero que viva mucho tiempo. Yo me sentía impaciente y como quería empezar a desmontar el motor, carabateé rápidamente este dibujo y se lo enseñé. —Aquí tienes la caja. El cordero que deseas se encuentra dentro. Quedé realmente sorprendido al ver cómo la cara de mi joven juez se iluminaba. —¡Es justamente como lo quería! ¿Crees que este cordero va a necesitar mucha hierba? —¿Por qué? —Porque todo es muy pequeño en mi mundo. —Probablemente será suficiente. te he regalado un cordero bastante pequeño. Miró hacia el dibujo y exclamó —¡Pero no es tan pequeño! ¡Mira! Se quedó dormido. Y de esa manera fue como conocí al principito. Tres Tardé en comprender de dónde venía demasiado tiempo. El principito que me hacía preguntas incesantemente parecía no comprender jamás las mías. Lentamente por palabras pronunciadas al azar logré entender el secreto. Al mirar mi avión por primera vez —no voy a dibujar mi avión porque es un dibujo extremadamente difícil para mí— me preguntó —¿Esa cosa qué es? esto no es una cosa es un avión es mi avión y vuela. Al explicarle que volaba me sentí muy orgulloso entonces mi amigo dijo —¿Cómo? ¿Caíste del cielo? —Sí —le contesté con modestia —Ah eso es divertido el principito rió a carcajadas algo que me irritó mucho prefiero que mis desgracias se tomen en serio luego añadió —Tú también vienes del cielo ¿de qué planeta vienes? Observé un rayo de luz en su misteriosa presencia y le pregunté con brusquedad —¿Vienes de otro planeta? Pero no obtuve respuesta movió suavemente la cabeza mientras miraba mi avión —Es cierto que en esto no puedes venir de muy lejos y quedó inmerso en una especie de ensueño que duró bastante tiempo luego sacando mi cordero de su bolsillo se quedó abstraído en la contemplación de su tesoro —Imagínese cómo se despertó mi curiosidad por esta semiconfidencia sobre los otros planetas así que me esforcé en conocer algo más —¿De dónde vienes pequeño hombrecito dónde está tu hogar dónde quieres llevarte mi cordero —Después de reflexionar en silencio me contestó —Lo bueno de la caja que me has dado es que durante la noche te servirá de casa —Por supuesto y si te portas bien te obsequiaré una estaca y una cuerda para que durante el día lo ates —Al principito le pareció rara mi propuesta —¿Atarlo? ¿Qué idea tan extraña? —Pero si no lo atas se irá a cualquier lugar y se va a perder —El principito lanzó una nueva carcajada —¿A dónde piensas que se va a ir? —Lo ignoro a cualquier lugar —Entonces el principito observó con seriedad —No importa mi casa es demasiado pequeña —Y tal vez con algo de melancolía —agregó —A cualquier lugar —No puede ir demasiado lejos —No lo creo —Cuatro —De esa manera me enteré de una segunda cosa muy importante —El planeta de donde venía era apenas del tamaño de una casa —Esto no podía sorprenderme mucho —Yo sabía perfectamente que aparte de los planetas grandes como la Tierra Marte Venus Júpiter que tienen nombre existen centenares de planetas tan pequeñitos que apenas se les puede observar con un telescopio Si un astrónomo descubre un nuevo planeta le da por nombre un número lo llama el asteroide 3251 por ejemplo Tengo Tengo razones sumamente poderosas para pensar que el asteroide B612 es el planeta del cual provenía el principito Este asteroide únicamente ha sido observado una vez en 1909 por un astrónomo turco con ayuda del telescopio El astrónomo informó de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía pero debido a su modo de vestir nadie le creyó Es que las personas mayores son de esa manera Por fortuna para el asteroide B612 un dictador turco bajo amenaza de pena de muerte impuso a su pueblo la manera de vestirse al estilo europeo Después el mismo astrónomo repitió su exposición en 1920 y todos le creyeron porque vestía un traje muy elegante Si les he explicado todos estos por menores con respecto al asteroide B612 y si les he confiado su número es debido a las personas mayores A estas más que nada les encantan los números Cuando les hablas de un nuevo amigo nunca te preguntan acerca de lo esencial de esta persona jamás jamás se les ocurre preguntarte ¿Cuáles son sus juegos preferidos? ¿Le gusta coleccionar mariposas? ¿Cómo es el timbre de su voz? En cambio preguntan ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuál es su peso? ¿Y su padre cuánto gana? Únicamente entonces creen que lo conocen Si les dices a las personas mayores He visto una bella casa con geranios en las ventanas palomas en el tejado y hecha de ladrillos rojos Jamás podrán imaginarse cómo es la casa Debes decirles He visto una casa que tiene un valor de cien mil francos Entonces si gritarán emocionados ¡Oh! ¡Qué bella es! Y si les dices La prueba de que el principito existió consiste en que era un hombrecito fascinante que reía y deseaba tener un cordero Desear un cordero es prueba de que existe Se encogerán de hombros y te responderán que eres un chiquillo Ahora bien si les dices que el asteroide B612 es el planeta de donde provino el principito se darán por satisfechos y te dejarán de hacer más preguntas Las personas mayores son así y no hay que recriminarles Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores Pero es natural Nosotros nos burlamos de los números porque entendemos perfectamente la vida Me habría gustado mucho iniciar esta narración como si fuera un cuento de hadas Me hubiera encantado decir Había una vez un principito que habitaba en un planeta un poco más grande que él y que anhelaba tener un amigo Entonces esto les hubiera parecido mucho más real a quienes entienden la vida Pero me molesta que lean mi libro a la ligera Ante estos recuerdos siento una inmensa aflicción Hace seis años mi amigo se marchó con su cordero y si trato de describirlo aquí es para recordarlo siempre Olvidar a un amigo es muy triste No todas las personas tienen un amigo Y yo puedo llegar a parecerme a la gente mayor a la que únicamente le importan las cifras Por eso compré una caja de lápices de colores Qué difícil es a mis años ponerse a dibujar cuando en toda mi existencia sólo he hecho el intento de dibujar una voz abierta y una voz cerrada Y eso a los seis años de edad Por lo tanto trataré de hacer lo más similar posible los dibujos aunque sea muy difícil conseguirlo Probablemente uno salga bien pero el otro no se va a aparecer en nada Me voy a equivocar también en las proporciones El principito será muy alto en un dibujo y en el otro va a salir muy pequeño Tengo muchas dudas sobre si el color de su vestido saldrá bien Trataré una y otra vez y bien que mal voy a salir adelante Por supuesto que me equivocaré en detalles significativos pero me tendrán que disculpar porque mi amigo jamás me explicaba nada Es posible que me creyera igual a él La verdad es que yo no puedo ver a través de una caja Quizá yo sea un poco como la gente mayor quizá me estoy haciendo viejo 5 Todos los días aprendía algo nuevo sobre el viaje sobre la partida sobre el planeta De esa manera es como conocía el tercer día el drama de los Baobabs Era producto de mis meditaciones y lo supe como por casualidad y fue debido al cordero porque el principito me preguntó como preocupado por una duda muy profunda ¿No es verdad que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí es verdad ¡Ah! ¡Qué feliz estoy! No comprendí por qué pensaba que era importante que los corderos comieran arbustos pero el principito siguió ¿Eso quiere decir que comen Baobabs también? Le hice comprender entonces al principito que los Baobabs no son arbustos sino árboles de un tamaño tan grande como iglesias y que aunque llevase a una enorme manada de elefantes no terminarían ni con un solo Baobab Al principito le hizo mucha gracia la idea de la manada de elefantes Los tendrían que poner unos encima de los otros y agregó con sabiduría Antes de crecer los Baobabs son muy pequeños Es verdad pero ¿Por qué deseas que tus corderos coman Baobabs muy pequeños? El principito me contestó Veamos e hizo un ademán como si se tratara de algo que se entendía sin ningún esfuerzo Pero yo sí necesité hacer esfuerzos para entender el problema Efectivamente igual que en todos los planetas en el que habitaba el principito había hierbas buenas y hierbas malas y como es lógico semillas de estas hierbas Sin embargo las semillas no son visibles reposan en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre despertar a una de ellas Entonces se estira y con timidez crece extendiéndose hacia donde nace el sol transformándose en una inofensiva y fascinante pequeña brizna Se le permite crecer como quiera si es una ramita de rosal o de un rábano Pero si es una planta mala se debe arrancar de inmediato en cuanto se sepa que efectivamente es una mala hierba Había semillas espantosas en el planeta donde habitaba el principito Se trataba de las semillas de los baobabs Estas semillas contaminaban el suelo del planeta Y si un baobab en cuanto aparece en el suelo no se arranca ya uno no se puede deshacer de él Perfora el planeta con sus raíces y lo invade Y si los baobabs son muy numerosos y el planeta es muy pequeño lo hacen explotar Es un asunto de disciplina Me comentaba el principito Cuando por la mañana uno acaba de lavarse y arreglarse debe hacer con mucho cuidado la limpieza del planeta Cada día apenas se les ve entre los rosales hay que dedicarse a arrancar los baobabs a los que se asemejan mucho cuando son muy pequeños Es un trabajo muy aburrido pero muy sencillo Y un día me sugirió que me dedicara a hacer un bello dibujo que hiciera entender esta idea a los niños de mi tierra Si viajan algún día me decía le será de mucha utilidad En ocasiones el trabajo que hay que llevar a cabo se puede dejar para después pero si se trata de los baobabs es siempre una calamidad Llegué a conocer un planeta donde vivía un holgazán que descuidó tres arbustos Dibujé aquel planeta tal como me sugirió el principito A pesar de que no me gustaba el papel de moralista el riesgo que suponen los baobabs es tan enorme y el peligro a que se exponen los que se pierden en un asteroide es también tan inmenso que no tengo la más mínima duda en salir por una vez de mi discreción y hacerla advertencia Cuidado con los baobabs niños Y únicamente con la finalidad de prevenir a mis amigos de estos riesgos que desconocen es por lo que me decidí con tenacidad a trabajar en este dibujo Merece tenerse en cuenta la lección que doy con el dibujo Es posible que alguna persona me pregunte por qué no incluyo otros dibujos tan asombrosos como el de los baobabs en este libro La respuesta es muy simple He intentado hacerlos pero no lo he logrado Me indujo a dibujar los baobabs un sentimiento de urgencia Seis ¿Cómo he ido entendiendo lentamente tu melancólica existencia mi principito? Tu único entretenimiento durante mucho tiempo han sido las puestas de sol Supe Supe de ello en la mañana del cuarto día cuando me comentaste Me gustan mucho las puestas de sol Miremos una Vamos a tener que esperar ¿Qué tenemos que esperar? A que se ponga el sol Inicialmente pareciste muy asombrado Después te reíste de ti mismo y me respondiste Siempre creo que me encuentro en mi casa Y efectivamente todos saben que cuando en Francia se pone el sol es el mediodía en los Estados Unidos Desgraciadamente Francia está muy distante y para asistir al ocaso sería necesario trasladarse allá en un minuto Pero en tu pequeño planeta era suficiente con que movieras la silla unos pocos pasos para observar el crepúsculo cada vez que lo querías Un día vi cuarenta y tres veces la puesta de sol Y de inmediato agregaste ¿Sabes algo? Cuando uno está verdaderamente muy triste las puestas de sol son agradables El día que miraste las cuarenta y tres puestas de sol estabas muy triste ¿No es cierto? Sin embargo el principito no me respondió 7 Otro secreto de la vida del principito me fue revelado al quinto día y también gracias al cordero Me preguntó repentinamente y sin preámbulos como si se tratara de una cuestión previamente y durante mucho tiempo meditada ¿Un cordero también comerá flores si come arbustos? Un cordero come todo lo que encuentra en su camino ¿Y también las flores con espinas? Sí Entonces ¿Las espinas para qué sirven? Tengo que reconocer que lo ignoraba Yo estaba muy ocupado tratando de sacar del motor un perno sumamente ajustado Estaba muy angustiado porque la avería me comenzaba a parecer demasiado grave y el agua para beber que se acababa hacía que temiera lo peor ¿Las espinas para qué sirven? Cuando el principito hacía una pregunta no toleraba que se la dejara sin respuesta Le respondí cualquier cosa porque estaba furioso por la resistencia del perno Las espinas son pura maldad de las flores son totalmente inútiles Y me dijo con algo de rencor después de un breve silencio Pues no te creo Las flores son frágiles e ingenuas y se defienden como pueden Piensas que con sus espinas son terribles Me quedé callado En aquel momento pensaba Si este perno todavía se resiste de un martillazo lo haré saltar De nuevo el principito interrumpió mis meditaciones ¿Tú crees que las flores? No Yo no creo en absolutamente nada Estoy ocupado en cosas serias Solo te he respondido cualquier cosa para que guardes silencio Me miró sorprendido ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano y los dedos llenos de grasa inclinado sobre algo que le parecía horrible Tú hablas como la gente mayor Sentí mucha vergüenza pero implacable agregué Lo confundes todo lo mezclas todo Se le veía realmente rabioso con sacudidas de cabeza agitaba sus cabellos dorados al viento Conozco Conozco un planeta donde habita un señor de color rojo Nunca ha olido una flor Ni ha contemplado una estrella Nunca ha amado a ninguna persona Solo ha hecho sumas y restas Y repite como tú todo el día Soy un hombre serio Esto lo llena de satisfacción y orgullo Sin embargo no es un hombre En realidad es un hongo ¿Es un qué? Es un hongo El principito estaba pálido de furia Las flores tienen espinas hace millones de años Los corderos comen flores a pesar de sus espinas hace igualmente millones de años Y no es cosa seria entender por qué las flores producen unas espinas que le son inútiles ¿Acaso esa guerra de las flores y los corderos no es importante? Esto no es mucho más importante que las sumas de un señor rojo y gordo No es importante si yo conozco una flor única en el mundo que exclusivamente existe en mi planeta si sé que un corderito la puede destruir sin saberlo El principito se sonrojó y agregó Si una persona ama una flor de la que únicamente existe una en millones y millones de estrellas es bastante para sentirse dichosa cuando contempla las estrellas Piensa Mi flor se encuentra allí en algún lugar Y si el cordero se come la flor para él es como si repentinamente se apagaran todas las estrellas Y esto no es importante No pudo seguir hablando y de repente estalló en llanto Había caído la noche Dejé el martillo y mis herramientas Ya no me importaban en el perno La sed La muerte Había una estrella en un planeta En el mío La tierra Un principito que necesitaba consuelo Lo tomé en mis brazos y le dije Mientras lo mecía La flor que amas no corre peligro Voy a dibujar una protección para tu flor y un bozal para tu cordero Voy a di Me sentía torpe No sabía bien qué decirle No sabía cómo conseguir que confiara en mí nuevamente El país de las lágrimas es tan enigmático 8 Muy pronto aprendí a conocer esta flor Siempre habían existido en el planeta del principito flores muy simples adornadas con una sola fila de pétalos que casi no ocupaban sitio y no incomodaban a nadie Una mañana surgían entre la hierba y ya habían desaparecido por la tarde Pero aquella flor germinó de una semilla que quién sabe de dónde vino y desde el primer día que la vio el principito había vigilado muy de cerca esa ramita tan diferente de las que él conocía Quizá fuera una nueva especie de baobab Sin embargo aquella ramita rápidamente dejó de crecer y comenzó a echar una nueva flor El principito contempló el crecimiento de un enorme capullo y quedó totalmente convencido de que brotaría allí una aparición extraordinaria No obstante la flor resguardada dentro de su vaina verde no se decidía no se decidía a desvelar su hermosura Escogía sus colores con cuidado se vestía poco a poco y ajustaba sus pétalos uno a uno No deseaba aparecer arrugada igual que las amapolas deseaba aparecer con todo el esplendor de su hermosura Aquella flor era muy coqueta Su vestido misterioso duraba días y días hasta que finalmente mostró su belleza una mañana a la salida del sol La flor que había trabajado con tanto esmero dijo bostezando Discúlpame Estoy tan despeinada Apenas acabo de despertar Qué bella eres Sí Respondió la flor con mucha dulzura Nací al mismo tiempo que el sol El principito pensó que esa flor era arrogante pero era tan enternecedora Pienso que ya es hora de desayunar agregó la flor Si fueras tan bondadoso y gentil de pensar en mí un poco El principito confuso fue a buscar una regadera y la regó con bastante agua fresca Muy pronto el principito se sintió angustiado por la sospechosa pedantería de la flor Un día por ejemplo la flor le dijo hablando de sus cuatro espinas Ya pueden llegar los tigres con sus garras No hay tigres en mi planeta indicó el principito además los tigres no comen hierba Yo no soy una hierba respondió la flor con dulzura Discúlpame No les tengo miedo a los tigres pero sí a las corrientes de aire ¿Tienes un biombo por casualidad? Temor a las corrientes de aire no es exactamente una suerte para una planta se dijo el principito Esta es una flor excesivamente complicada Hace mucho frío aquí Me cubrirás con una campana por la noche De donde yo vengo una no se siente muy a gusto La flor se quedó callada Llegó en forma de semilla a aquel planeta y era imposible que conociera otros mundos Se sintió sumamente humillada por haberse dejado descubrir en esa mentira tan inocente En dos o tres ocasiones tosió para mostrarse simpática al principito ¿Y el biombo? Lo voy a buscar ¿Pero cómo estabas conversando conmigo? Tratando de despertar remordimientos en el principito la flor tosió nuevamente De esta manera el principito a pesar de la franqueza de su amor comenzó a dudar de la flor Tomó en serio palabras en importancia y se sintió desdichado Jamás debí haberla escuchado me confió un día jamás se debe escuchar a las flores únicamente hay que contemplarlas y olerlas mi flor no me producía placer pero perfumaba mi planeta debió enternecerme aquella historia de garras y tigres que tanto me emocionó y siguió y siguió confiándome entonces no supe entender nada la debí juzgar por sus actos y no por sus palabras nunca debí escapar de allí la flor me iluminaba y me perfumaba tras sus inocentes astucias debí adivinar su dulzura las flores son tan contradictorias pero para saberla amar yo era muy joven 9 pienso que el principito aprovechó una migración de aves silvestres para evadirse puso en perfecto orden su planeta en la mañana de la partida limpió con mucho cuidado el hollín de los volcanes que se encontraban activos el principito tenía dos volcanes activos que para calentar el desayuno le eran muy útiles tenía también un volcán apagado lo limpió entonces como él decía jamás se sabe lo que puede suceder los volcanes arden suave y regularmente sin erupciones si están bien limpios de hollín las erupciones volcánicas son iguales que el fuego de las chimeneas obviamente en nuestro país somos demasiado pequeños para limpiar los volcanes por eso nos provocan muchos disgustos el principito arrancó también los últimos brotes de baobabs con algo de nostalgia pensaba que jamás iba a volver a su planeta pero al principito todos estos trabajos diarios le parecieron profundamente agradables y se dio cuenta de que sentía ganas de llorar cuando regó la flor por última vez y se disponía a resguardarla debajo de la campana adiós dijo a la flor pero la flor no le respondió adiós volvió a decir la flor tosió pero no exactamente porque tuviese un resfriado he sido una necia le dijo ella finalmente te pido disculpas trata de ser feliz quedó impresionado porque ella no le recriminara nada quedó confuso con la campana en la mano no entendía aquella suave ternura sí te quiero le dijo la flor no has aprendido nada por culpa mía no tiene importancia pero tú has sido igual de tonto que yo intenta ser feliz ya no quiero tu campana déjala tranquila pero el viento no estoy tan resfriada como para soy una flor me hará bien el aire fresco de la noche pero y los animales si deseo conocer a las mariposas tendré que soportar a dos o tres orugas pienso que son muy bellas si no ¿quién me va a visitar? tú estarás muy lejos con respecto a las fieras no les tengo miedo poseo mis garras e ingenuamente le enseñó sus cuatro espinas después agregó no esperes más es muy triste si has decidido irte márchate era una flor demasiado orgullosa no quería que la que la viera llorar 10 en la región de los asteroides 325 326 327 328 329 y 330 estaba el principito con el fin de hallar una ocupación y para instruirse empezó entonces a visitarlos en el primero vivía un rey el rey trajeado de púrpura y armiño se encontraba sentado en un trono majestuoso aunque sumamente sencillo ah ahí está un súbdito dijo el rey cuando vio al principito entonces el principito pensó cómo me puede reconocer si nunca me ha visto no sabía que el mundo está muy simplificado para los reyes todos los hombres son súbditos aproximate para que pueda verte mejor le dijo el rey que estaba orgulloso de ser finalmente rey de alguna persona entonces el principito buscó dónde poder sentarse pero el planeta se encontraba totalmente ocupado por el grandioso manto de armiño permaneció pues de pie y bostezó porque estaba agotado el protocolo prohíbe bostezar frente a un rey le dijo el soberano no te lo permito no puedo dejar de hacerlo contestó el principito confundido hice un viaje muy largo y no he dormido nada entonces le respondió el monarca te ordeno que bosteces no he mirado bostezar a nadie desde hace años los bostezos son una curiosidad para mí bosteza de nuevo te lo ordeno eso me da miedo no puedo dijo el principito sonrojándose hum hum contestó el rey entonces te doy la orden de que bosteces y de que no vos furioso empezó a murmurar algo sobre todo al rey le agradaba que su autoridad fuera respetada y no soportaba que no lo obedecieran era un rey totalitario pero daba órdenes razonables porque era muy bueno decía frecuentemente si ordeno a un general que se transforme en ave marina y si el general desobedece no será por culpa del general sería mi culpa me puedo sentar preguntó el principito con timidez te ordeno que tomes asiento le contestó el rey que recogió un faldón de su manto de armiño con toda majestuosidad el principito se asombró el planeta era pequeñísimo el rey sobre qué podía reinar sir le dijo el principito discúlpeme porque le haga una pregunta te ordeno que me preguntes se dio prisa en decirle el rey sir sobre qué reina sobre todo le respondió el rey con muchas sencillez sobre todo con un sencillo gesto el rey señaló a las estrellas a su planeta y a los demás planetas sobre todo eso preguntó el principito sobre todo eso contestó el monarca pues era un rey universal no únicamente un rey totalitario y las estrellas le obedecen es lógico le respondió el rey obedecen enseguida nunca admito un acto de indisciplina semejante poder asombró al principito de haberlo tenido él habría podido presenciar no cuarenta y tres puestas de sol sino setenta y dos o incluso a cien quizá doscientas puestas de sol en el mismo día sin tener que mover nunca su silla y como se sentía algo triste al recordar su abandonado planeta se arriesgó a solicitarle una gracia al rey desearía ver una puesta de sol ordene al sol que se ponga complázcame si le doy a un general la orden de que vuele de flor en flor igual que una mariposa o que escriba una tragedia o transformarse en ave marina y si el general no lleva a cabo la orden recibida ¿quién cometería la falta él o yo? usted contestó el principito con mucha seguridad correcto hay que exigirle a cada uno lo que cada uno puede dar contestó el rey la autoridad descansa primeramente en la razón si le das la orden a tu pueblo que se lance al mar hará una revolución mis órdenes son razonables por eso yo tengo derecho a exigir que me obedezcan mi puesta de sol entonces dijo el principito que nunca olvidaba una pregunta una vez que la había formulado vas a tener tu puesta de sol yo la exigiré pero según mi ciencia de gobernar voy a esperar a que sean favorables las condiciones y cuando van a ser favorables interrogó el principito le respondió el rey que consultó inmediatamente un calendario muy grueso será cerca cerca será cerca de las siete horas cuarenta minutos te darás cuenta cómo me obedecen el principito bostezó lamentó que su puesta de sol se hubiese perdido y le dijo al rey comenzándose a sentir aburrido ya no tengo nada que hacer aquí le dijo al rey me voy no te vayas le respondió el monarca que se sentía orgulloso de tener un súbdito no te vayas te voy a nombrar ministro pero ministro de qué de de justicia pero no hay nadie aquí a quien juzgar eso jamás se sabe le dijo el rey aún no he visitado mi reino soy muy anciano aquí no hay espacio para una carroza y me agota caminar pero pero yo ya lo he visto dijo el principito que se alzó para observar al otro lado del planeta allá abajo no hay ni una sola persona tú mismo te juzgarás le respondió el rey esto es lo más difícil es mucho más difícil juzgarse uno mismo que juzgar a los otros si consigues juzgarte bien eso significa que eres un auténtico sabio yo dijo el principito me puedo juzgar en cualquier parte no tengo que vivir aquí para eso dijo el rey creo que hay una vieja rata en algún lugar de mi planeta la oigo por la noche entonces podrás juzgar a esa vieja rata la condenarás a muerte de tanto en tanto de esa manera su vida va a depender de tu justicia pero la perdonarás en cada oportunidad para tener a alguien a quien juzgar en otro momento porque solamente hay una yo contestó el principito jamás condenaré a nadie no me agrada condenar a muerte creo que me debo marchar no dijo el monarca pero el principito que no quería enfadar al anciano rey preparó sus cosas para marcharse y dijo si su majestad desea que lo obedezca sin demora me debería dar una orden razonable por ejemplo me podría ordenar que me fuera de aquí antes de un minuto me da la impresión de que las condiciones son favorables el rey no contestó y después de dudar un momento el principito comenzó su partida te voy a nombrar mi embajador se apresuró en decirle entonces el monarca daba la impresión de que el rey estaba poseído de una enorme autoridad el principito se decía a sí mismo durante su viaje la gente mayor es muy rara 11 en el segundo planeta vivía un vanidoso ajá nos está visitando un admirador gritó el vanidoso apenas vio al principito ya que para los vanidosos los demás hombres son sus admiradores buenos días dijo el principito usted lleva un sombrero muy gracioso lo uso para saludar le respondió el vanidoso para saludar a las personas que me aclaman por desgracia por aquí jamás pasa nadie sí dijo el principito sin entender por favor choca una mano contra la otra le sugirió el vanidoso el principito aplaudió como le solicitó el vanidoso este levantando su sombrero saludó con mucha modestia esto me parece más divertido que visitar a un rey pensó el principito y aplaudió de nuevo levantando su sombrero el vanidoso saludó otra vez el principito se cansó de la monotonía del juego después de cinco minutos de hacer ese mismo ejercicio qué debe hacer para que se caiga el sombrero preguntó el principito sin embargo el vanidoso no le oyó el vanidoso solamente oye los halagos es cierto que me admiras mucho le preguntó al principito qué quiere decir admirar 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 quiere decir reconocer que soy el hombre más bello el más inteligente el mejor vestido el más rico del planeta pero tú eres el único que vive en tu planeta por favor compláceme por lo menos admírame te admiro dijo el principito alzando los hombros pero para qué te es útil y el principito se fue durante su viaje el principito se decía la gente mayor es muy extraña 12 un bebedor habitaba el siguiente planeta esta visita fue muy corta pero hundió al principito en una profunda tristeza pero qué haces ahí le dijo el principito al bebedor al que halló callado frente a una colección de botellas llenas y otra colección de botellas vacías bebo le contestó el bebedor con aire sombrío para qué bebes le preguntó el principito lo hago para no recordar para no recordar qué indagó el principito que comenzaba a sentir compasión por él para no recordar mi vergüenza confesó el bebedor mientras bajaba la cabeza vergüenza de qué quiso saber el principito que deseaba ayudar al bebedor vergüenza de beber finalizó el bebedor que se sumió en el silencio otra vez confuso el principito se marchó decididamente las personas mayores son muy extrañas pensaba durante el viaje el principito 13 un hombre de negocios habitaba el cuarto planeta este hombre estaba tan ocupado que cuando llegó el principito ni levantó la cabeza muy buenas le dijo está apagado su cigarrillo tres y dos son cinco cinco y siete doce doce y tres quince buenos días quince y siete veintidós veintidós y siete veintiocho es que no tengo tiempo de encenderlo veintiséis y cinco treinta y uno uff quinientos submillones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno en total pero quinientos millones de qué eh aún te encuentras ahí quinientos millones de ya no sé es que tengo demasiado trabajo me disgustan las tonterías porque soy un hombre serio dos y cinco siete quinientos millones de qué volvió a preguntar el principito que una vez que la había planteado nunca había renunciado a una pregunta el hombre de negocios alzó la cabeza únicamente me han molestado en tres ocasiones desde hace cincuenta y cuatro años que vivo en este planeta hace veintidós años fue la primera vez por un abejorro que sólo Dios sabe de dónde vino hizo un ruido horrendo y yo me equivoqué cuatro veces en las sumas hace once años fue la segunda debido a un reumatismo no tengo tiempo de andar por la calle no hago ningún ejercicio yo soy un hombre muy serio y esta es la tercera vez decía entonces quinientos un millones pero millones de qué el hombre de negocio se entendió que no lo dejaría tranquilo millones de esas pequeñas cosas que en algunas ocasiones se pueden mirar en el cielo boscas no esas cosas pequeñas que relumbran abejas no esas cosas pequeñas y doradas que hacen que los holgazanes sueñen yo no tengo tiempo de soñar estrellas sí eso es estrellas y con quinientos millones de estrellas que haces son quinientos un millones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y una yo soy exacto soy un hombre serio y con esas estrellas que haces que qué hago sí nada las tengo tú tienes las estrellas sí pero yo conocí a un rey los reyes no tienen nada sólo reina es muy distinto y tener estrellas para qué sirve para ser rico para eso me sirve y ser rico para qué sirve para en el caso de que alguien las descubra comprar otras estrellas este pensó el principito razona como el bebedor no obstante le hizo otras preguntas cómo se puede tener estrellas a quién pertenecen contestó el hombre de negocios con mal humor lo ignoro a nadie entonces me pertenecen porque soy el primero que lo pensó es suficiente con eso lógicamente cuando hayas un diamante que no tiene dueño te pertenece cuando descubres una isla que no es de nadie es tuya cuando concibes una idea antes que nadie es tuya la patentas y yo tengo estrellas porque nadie antes que yo ha tenido la idea de tenerlas es verdad dijo el principito y qué haces con ellas las cuento y las recuento las administro respondió el hombre de negocios no es fácil yo soy un hombre muy serio el principito aún no estaba totalmente convencido si yo tengo un pañuelo me lo coloco alrededor del cuello y me lo llevo si tengo una flor me la puedo llevar pero tú no te puedes llevar las estrellas no pero las puedo colocar en un banco qué significa eso significa que puedo escribir el número de mis estrellas en un papel y después guardar el papel en un cajón bajo llave y eso es todo es entretenido pensó el principito resulta muy poético pero no tiene absolutamente nada de serio el principito tenía ideas muy distintas sobre las cosas serias a las de la gente mayor yo dijo todavía tengo una flor que riego todos los días tengo tres volcanes que semanalmente desoyino y también limpio al que está extinguido jamás se sabe esto es útil a mi flor y a mis volcanes pero a las estrellas tú no le eres útil el hombre de negocios trató de hablar pero no halló una respuesta entonces el principito se marchó las personas mayores son extraordinarias decididamente se decía a sí mismo durante el viaje catorce catorce era muy extraño el quinto planeta era pequeñito el más pequeño de todos que apenas si tenía lugar para albergar a un farolero y a un farol el principito no llegaba a entender para qué podía ser útil un farol y un farolero en algún lugar del cielo en un planeta sin casas ni población sin embargo se dijo quizás este hombre sea absurdo no obstante es menos absurdo que el rey el vanidoso y el bebedor al menos su trabajo tiene un poco de sentido cuando enciende su farol es como si diera nacimiento a una flor y a una estrella cuando lo apaga duerme en la estrella y la flor es un trabajo muy hermoso y realmente es hermoso porque es útil al llegar al planeta saludó con mucho respeto al farolero buenos días ¿por qué apagas tu farol esa es la orden le contestó el farolero ¿cuál es la orden? que debo apagar mi farol buenas noches y lo encendió otra vez no entiendo le dijo el principito no hay que entender nada dijo el farolero una orden es una orden buenos días y apagó nuevamente su farol después con un pañuelo de cuadros rojos se limpió la frente tengo un oficio espantoso en en otras épocas este trabajo tenía sentido encendía el farol a la noche acer y lo apagaba por la mañana por la noche dormía y el resto del día descansaba después cambiaron la orden no ha sido cambiada la orden dijo el farolero y esa es la tragedia el planeta gira a mayor velocidad cada año y la orden es la misma entonces dijo el principito pues no tengo ni un segundo de descanso ahora que el planeta da una vuelta cada minuto una vez por minuto enciendo y apago es raro aquí los días duran un minuto no es raro dijo el farolero ya hace un mes que hablamos un mes sí treinta minutos treinta días buenas noches dijo el farolero y encendió su farol nuevamente el principito lo miró y quedó impresionado de que el farolero cumpliera la orden tan fielmente se acordó de las puestas de sol que miraba en otras épocas cambiando de posición su silla entonces quiso ayudar a su amigo sabes conozco una manera para que descanses cuando quieras siempre lo quiero contestó el farolero pues se puede ser al mismo tiempo fiel y holgazán el principito continuó puedes recorrer tu planeta entre estancadas porque es muy pequeño puedes andar tan lentamente que estés siempre al sol cuando quieras descansar camina y el día durará tanto como desees con eso no consigo gran cosa dijo el farolero pues dormir es lo que más deseo en mi vida no es una suerte dijo el principito no es una suerte repitió el farolero buenos días y apagó el farol este hombre se dijo el principito al tiempo que continuaba su viaje sería despreciado por los otros por el rey por el vanidoso por el bebedor y por el hombre de negocios no obstante es el único que no parece ridículo quizás sea porque se preocupa no sólo por sí mismo sino por otras cosas y suspirando con un gesto de nostalgia todavía se dijo este es el único que podría haber sido mi amigo pero no hay espacio para los dos porque su planeta es demasiado pequeño lo que el principito no se atrevía a confesarse es que las mil cuatrocientas cuarenta puestas del sol cada veinticuatro horas eran la causa por la que lamentaba no quedarse en ese bendito planeta quince diez veces más grande era el sexto planeta en él habitaba un viejo que escribía en unos libros muy grandes vaya he aquí un explorador exclamó apenas vio al principito este tomó asiento sobre la mesa y suspiró agotado ya había viajado mucho de dónde vienes le preguntó el anciano qué libro es ese tan enorme dijo el principito usted qué hace aquí yo soy geógrafo dijo el anciano qué qué es un geógrafo es un sabio que conoce dónde se encuentran las montañas los mares los desiertos los ríos y las ciudades eso suena muy interesante dijo el principito eso sí es un auténtico oficio y miró a su alrededor sobre el planeta del geógrafo nunca había visto un planeta tan esplendoroso su planeta es muy hermoso hay océanos no puedo saberlo dijo el geógrafo ah el principito quedó desilusionado y montañas no puedo saberlo repitió el geógrafo y desiertos y ciudades y ríos tampoco lo puedo saber repitió nuevamente el geógrafo pero como si usted es geógrafo correcto dijo el geógrafo pero no soy explorador no tengo exploradores el geógrafo no cuenta las ciudades los océanos los desiertos los ríos las montañas y los mares el geógrafo es demasiado importante para estar caminando de acá para allá se queda en su despacho donde recibe a los exploradores les hace un interrogatorio y anota sus informaciones y si le parecen interesantes estas informaciones el geógrafo indaga con respecto a la moralidad del explorador y y eso para que porque un explorador que diera informaciones no verdaderas causaría auténticas catástrofes en los libros de geografía y también un explorador que bebiera mucho las provocaría por qué preguntó el principito porque los bebedores ven doble entonces el geógrafo registraría dos montañas donde únicamente habría una yo conozco a uno dijo el principito que sería un pésimo explorador es probable al comprobarse la moralidad del explorador se indaga sobre su descubrimiento va a verlo no eso es sumamente complicado pero al explorador se le exige que presente pruebas por ejemplo si se trata del descubrimiento de una enorme montaña se exige que presente enormes piedras súbitamente el geógrafo se emocionó pero tú eres un explorador vienes de lejos descríbeme tu planeta entonces el geógrafo abrió su libro de anotaciones y afiló su lápiz pues las narraciones de los exploradores primeramente se anotaban con lápiz después se esperaba que el explorador presentara las pruebas para pasarlos a tinta entonces dijo el geógrafo si mi planeta dijo el principito es muy pequeño no es muy interesante tengo tres volcanes uno apagado y dos activos pero jamás se sabe jamás se sabe dijo el geógrafo también tengo una flor las flores no las registramos respondió el geógrafo porque es lo más bello porque las flores son efímeras qué quiere decir efímera las geografías dijo el geógrafo son los libros más apreciables de todos los libros nunca pasan de moda es muy extraño que una montaña cambie de sitio es muy extraño que se vacíe un océano nosotros escribimos de cosas perpetuas pero los volcanes apagados se pueden despertar interrumpió el principito qué quiere decir efímera para nosotros es lo mismo que los volcanes estén apagados o despiertos dijo el geógrafo a los geógrafos lo que nos importa es la montaña ella no cambia pero qué quiere decir efímera repitió el principito que nunca en su vida cuando había hecho la pregunta había renunciado a una respuesta quiere decir que está amenazada de desaparecer próximamente que mi flor está amenazada de una próxima desaparición exacto mi flor es efímera pensó el principito y para defenderse del mundo sólo tiene cuatro espinas y la dejé en mi casa completamente sola esa fue su primera expresión de nostalgia no obstante se armó de valor qué me recomienda que visite preguntó el planeta tierra le contestó el geógrafo la tierra tiene una excelente fama y pensando en su flor el principito siguió su camino 16 la tierra fue entonces el séptimo planeta la tierra no es cualquier planeta tiene 111 reyes incluyendo lógicamente los reyes negros unos dos mil millones de personas mayores siete mil geógrafos siete millones y medio de borrachos novecientos mil hombres de negocios y trescientos once millones de vanidosos para que se hagan una idea de las dimensiones de la tierra les diré que antes de descubrirse la electricidad había que mantener en los seis continentes a un auténtico ejército de 462 mil 500 faroleros producía un maravilloso efecto observado desde lejos los movimientos de este ejército eran similares a los de un ballet de ópera aparecían primero los faroleros de nueva zelanda y de australia después que encendían sus faroles se marchaban a dormir entonces en la danza era el turno para los faroleros de china y siberia quienes desaparecían también entre bastidores más tarde aparecían los faroleros de rusia y de las indias y detrás los de américa y europa y después los de américa del sur detrás de éstos llegaban los de norte américa y nunca cometían un error en el orden de entrada en escena era maravilloso sólo llevaba una vida ociosa e indiferente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur sólo trabajaban dos veces por año 17 se tiene que mentir un poco cuando uno desea ser ingenioso al hablarles de los faroleros no he sido muy honesto y corro el riesgo de dar a los que no lo conocen una idea falsa de nuestro planeta en la tierra los hombres ocupan muy poco espacio si los dos mil millones de personas que habitan la tierra se colocaran de pie y un poco apretados como si estuvieran en un mitin se podrían alojar con facilidad en una plaza cuadrada de 20 millas de lado la humanidad entera se podría amontonar en el más pequeño islote del pacífico probablemente las personas mayores no les creerán ellas piensan que ocupan demasiado despacio igual que los baobabs se sienten muy importantes entonces aconsejenles que realicen el cálculo aman los números eso les gustará pero no pierdan el tiempo no vale la pena confíen en mí el principito ya en la tierra se asombró de no encontrar a nadie sentía temor de haberse equivocado de planeta pero en ese instante en la arena se movió un anillo de color de luna buenas noches dijo el principito por comentar algo buenas noches respondió la serpiente en qué planeta he caído preguntó el principito estás en la tierra en áfrica contestó la serpiente y en la tierra no hay nadie es que esto es el desierto en los desiertos no vive nadie la tierra es enorme dijo la serpiente el principito tomó asiento en una piedra y alzó la mirada hacia el cielo yo me pregunto dijo si las estrellas están encendidas para que algún día cada uno pueda hallar la suya mira mi planeta está justamente encima de nosotros pero qué distante se encuentra es muy bello dijo la serpiente qué estás haciendo aquí tengo problemas con una flor respondió el principito dijo la serpiente se quedaron callados y los hombres dónde se encuentran preguntó el principito finalmente en el desierto uno se siente un poco solo entre los hombres uno también se siente solo dijo la serpiente el principito la miró largo rato eres un animal muy extraño flaco como un dedo le dijo finalmente sin embargo soy más poderoso que el dedo de un rey respondió la serpiente en el rostro del principito se dibujó una sonrisa no eres muy poderoso no puedes viajar no posees ni patas yo te puedo conducir mucho más lejos que un barco dijo la serpiente igual que un brazalete de oro se enroscó en el tobillo del principito si yo toco a alguien lo devuelvo a la tierra de donde vino dijo pero tú vienes de una estrella y eres puro el principito no respondió siento compasión por ti tan frágil en esta tierra de granito si algún día añoras mucho tu planeta te puedo ayudar te puedo oh te comprendo perfectamente dijo el principito pero por qué siempre hablas con enigmas yo los resuelvo absolutamente todos le contestó la serpiente y se quedaron callados 18 aunque cruzó todo el desierto el principito solo encontró una flor una flor insignificante de tres pétalos buenos días dijo el principito buenos días y los hombres donde están preguntó el principito con mucha gentileza la flor había visto pasar una caravana un día buenos días preguntas por los hombres creo que hay seis o siete hace años que los vi pero jamás se sabe dónde están se los lleva el viento se disgustan mucho porque no tienen raíces hasta pronto dijo el principito hasta pronto le respondió la flor 19 el principito escaló a una montaña muy alta los tres volcanes que le llegaban a la rodilla eran las únicas montañas que conocía usaba como taburete al volcán apagado desde una montaña alta como ésta se dijo podré ver de una vez todos los hombres y todo el planeta pero únicamente vio las agudas puntas de las rocas buenos días dijo por comentar algo buenos días buenos días buenos días contestó el eco ¿Quién eres tú? preguntó el principito contestó el eco me encuentro solo sean mis amigos dijo el principito me encuentro solo me encuentro solo me encuentro solo contestó el eco qué planeta tan extraño pensaba es salado puntiagudo y completamente seco les falta imaginación a los hombres solo repiten lo que se les dice en mi casa siempre hablaba primero la flor que tenía allí 20 sin embargo sucedió que el principito descubrió finalmente un camino después de haber andado mucho tiempo a través nieve arenas y rocas y todos los caminos llevan a donde se encuentran los hombres buenos días dijo se trataba de un jardín lleno de rosas el principito las contempló todas eran parecidas a su flor y ¿quiénes son ustedes? les preguntó sorprendido nos otras somos rosas contestaron ah dijo el principito y se sintió muy desgraciado su flor le había asegurado que ella era la única de su género en el universo y ahora resultaba que en un solo jardín había cinco mil similares a la suya sentiría mucha vergüenza pensó si viera todo esto tosería bastante y para escapar al ridículo fingiría que estaba muy mal y yo me vería forzado a simular que la cuidaba ya que si no lo hacía para humillarme a mí también mi flor se dejaría morir realmente siguió pensando con una flor única pensaba que era rico y únicamente poseo una rosa ordinaria para hacer de mí un gran príncipe no son suficientes esta rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla uno de los cuales tal vez esté apagado para siempre y tendido sobre la hierba lloró 21 entonces apareció el zorro en ese instante buenos días dijo el zorro buenos días respondió el principito con amabilidad que se volvió pero no vio a nadie me encuentro aquí bajo el manzano señaló la voz pero quién eres le preguntó el principito eres muy hermoso soy un zorro juega conmigo ven le propuso el principito me siento muy afligido pero yo no puedo jugar contigo le dijo el zorro no estoy domesticado ah disculpa dijo el principito pero le preguntó después de reflexionar qué quiere decir domesticar tú no eres de este lugar dijo el zorro qué estás buscando estoy buscando a los hombres respondió el principito qué quiere decir domesticar los hombres contestó el zorro poseen fusiles y cazan no es nada agradable crían gallinas también únicamente se interesan por eso estás buscando gallinas no le respondió el principito estoy buscando amigos qué quiere decir domesticar es algo muy olvidado dijo el zorro quiere decir crear vínculos crear vínculos ciertamente dijo el zorro para mí tú no eres aún más que un pequeño muchacho similar a cien mil pequeños muchachos y no te necesito y tú tampoco me necesitas para ti yo no soy más que un zorro similar a cien mil zorros pero tendremos el uno necesidad del otro si tú me domesticas entonces serás para mí el único del mundo y para ti yo también seré el único en el mundo empiezo a comprender dijo el principito hay una flor creo que me domesticó es probable dijo el zorro en la tierra ocurren tantas cosas no es en la tierra respondió el principito el zorro parecía sumamente intrigado es en otro planeta sí en ese planeta hay cazadores no eso es muy interesante y gallinas no vaya nada es perfecto dijo el zorro suspirando pero el zorro volvió a su idea nuevamente yo cazo gallinas y los hombres me cazan a mí mi vida es demasiado monótona todos los hombres se parecen y todas las gallinas se parecen por esa razón me aburro un poco pero mi vida se iluminará si tú me domesticas conoceré un ruido de pasos distinto a los demás los otros pasos harán que me esconda los tuyos me van a llamar como una música y además mira puedes observar allá abajo los campos de trigo yo no como pan para mí el trigo no sirve para nada los campos de trigo no me recuerdan a nada eso es muy triste pero tus cabellos son dorados si me domesticas será extraordinario te recordaré cada vez que mire el trigo dorado y voy a amar el sonido del viento en el trigo el zorro guardó silencio y miró al principito un largo rato domésticame por favor pidió yo quisiera hacerlo le contestó el principito pero casi no tengo tiempo tengo que conocer muchas cosas y encontrar amigos únicamente se conocen aquellas cosas que se domestican dijo el zorro los hombres no tienen tiempo de conocer absolutamente nada compran a los vendedores las cosas ya hechas pero como no hay vendedores de amigos los hombres no tienen amigos doméstícame si quieres tener un amigo entonces qué hay que hacer dijo el principito debes ser paciente contestó el zorro inicialmente tomarás asiento un poco distante de mí de esta manera en la hierba yo te miraré de reojo y tú callarás la palabra es fuente de equivocaciones cada día te podrás sentar un poco más cerca de mí el principito volvió al día siguiente hubiese sido preferible que volvieses a la misma hora dijo el zorro por ejemplo si llegas a las cuatro de la tarde yo me sentiré dichoso desde las tres y a medida que se acerque la hora me sentiré más alegre a las cuatro ya empezaré a estar impaciente y agitarme conoceré el precio de la dicha pero si vienes a cualquier hora nunca sabré cuándo preparar el corazón son muy necesarios los ritos qué es un rito preguntó el principito esto es algo que tampoco se recuerda ya dijo el zorro es lo que hace que un día sea distinto a otro día una hora de las demás horas entre los cazadores por ejemplo existe un rito el jueves bailan con las jóvenes del pueblo debido a eso el jueves es un día extraordinario paseo ese día hasta la viña si los cazadores bailasen cualquier día yo no tendría vacaciones porque todos los días serían iguales de esa manera el principito domesticó al zorro y cuando se acercaba el día de la partida dijo el zorro lloraré es tu culpa dijo el principito yo no quería ningún mal para ti pero tú has deseado que te domesticara ciertamente dijo el zorro y ahora llorarás le respondió el principito sí dijo el zorro qué ganas entonces gano dijo el zorro debido al color del trigo después agregó observa las rosas otra vez entenderás que la tuya es única en el mundo me dirás adiós nuevamente y yo te regalaré un secreto el principito fue a ver las rosas ustedes no son exactamente iguales a mi rosa todavía no son nada les dijo nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie son como era mi zorro que sólo era un zorro similar a otros cien mil zorros pero ahora es único en el mundo porque yo lo hice mi amigo las rosas se disgustaron ustedes son bellas pero están vacías insistió no se puede morir por ustedes indudablemente un caminante cualquiera las creería igual a mi rosa pero ella es más importante que todas ustedes porque yo la he regado porque con mi campana de vidrio la reguardé contra el frío porque con el biombo la protegí contra el viento porque le maté los gusanos con excepción de dos o tres que se convirtieron en mariposas porque he oído sus quejas y a veces cómo se engreía y hasta cómo guardaba silencio porque es mi rosa sencillamente y dirigiéndose al zorro adiós le dijo adiós le respondió el zorro este es mi secreto muy simple únicamente se ve bien con el corazón lo esencial es invisible a los ojos lo esencial es invisible a los ojos repitió el principito para no olvidarlo lo que hace tan importante a tu rosa es el tiempo que perdiste con ella el tiempo que perdí con mi rosa repitió el principito con la finalidad de recordarlo los hombres ya no recuerdan esta verdad dijo el zorro pero tú debes recordarla eres responsable de lo que has domesticado para siempre eres responsable de tu rosa yo soy responsable de mi rosa repitió el principito con la finalidad de no olvidarlo 22 el principito dijo buenos días buenos días respondió el guarda agujas qué estás haciendo aquí dijo el principito con los pasajeros formo grupos de mil contestó el guarda agujas y mando los trenes que los llevan tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y un tren veloz iluminado que rugía como un trueno hizo que la caseta del guarda agujas temblara tienen mucha prisa dijo el principito qué buscan el mismo conductor de la locomotora lo ignora le respondió el guarda agujas y en sentido inverso rugió un segundo tren veloz iluminado ¿vuelven ya? preguntó el principito no son los mismos le respondió el guarda agujas es un cambio es que no se sentían felices donde se encontraban nunca uno se siente feliz donde se encuentra le contestó el guarda agujas y un tercer tren veloz iluminado rugió ¿están persiguiendo a los primeros viajeros? preguntó el principito no están persiguiendo a nadie dijo el guarda agujas bostezan o duermen ahí dentro únicamente los niños aplastan sus narices contra los vidrios solamente los niños saben lo que están buscando dijo el principito pierden el tiempo con una muñeca de trapo que para ellos es lo más importante y lloran si se la quitan vaya suerte la suya dijo el guarda agujas 23 buenos días dijo el principito buenos días contestó el comerciante se trataba de un vendedor de píldoras perfeccionadas que calmaban la sed durante una semana se toma una y en ese tiempo no se siente deseos de beber ¿por qué estás vendiendo eso preguntó el principito significa un enorme ahorro de tiempo le dijo el vendedor se economizan 53 minutos semanales ya los expertos han hecho cálculos y con esos 53 minutos ¿qué se hace? se hace lo que se desee si yo tuviera 53 minutos para usarlos lo que deseara pensó el principito caminaría hacia una fuente con mucha tranquilidad 24 estábamos en el octavo día de mi avería en el desierto y cuando bebía la última gota de mi provisión de agua yo había escuchado el relato sobre el comerciante ah dije al principito tus recuerdos son muy hermosos pero todavía no he arreglado mi avión no tengo nada que beber y sería muy dichoso si pudiera caminar hacia una fuente con tranquilidad mi amigo el zorro me comentó mi pequeño hombrecito no se trata del zorro ¿por qué? porque nos morimos de sed no entendiendo mis palabras me respondió aunque vayamos a morir es bueno haber tenido un amigo estoy muy feliz de haber tenido un amigo zorro no tiene idea del peligro pensé jamás tiene hambre ni sed le basta un poco de sol pero el principito me observó y respondió a mi pensamiento busquemos un pozo yo también tengo sed hice un gesto de agotamiento era ilógico buscar al azar un pozo en la inmensidad del desierto no obstante comenzamos a caminar cuando habíamos andado callados como dos horas llegó la noche y las estrellas empezaron a brillar yo las veía como en sueños debido a la sed tenía un poco de fiebre las frases del principito bailaban en mi mente tú también tienes sed le pregunté pero no respondió a mi pregunta sencillamente me dijo el agua también puede ser buena para el corazón no entendí su respuesta pero guardé silencio estaba seguro de que no le debía preguntar el principito estaba fatigado y tomó asiento me senté junto a él y después de un breve silencio dijo las estrellas son hermosas debido a una flor que no se ve contesté es verdad y callado contemplé los pliegues de la arena bajo la luna el desierto es muy bello agregó y era cierto he amado el desierto siempre uno se sienta en una duna y no se puede mirar nada no se escucha nada y no obstante hay algo que brilla en el silencio lo que hace bello al desierto dijo el principito es que esconde un pozo en algún lugar quedé asombrado al entender repentinamente el misterioso resplandor de la arena vivía en una vieja casa cuando era niño de la que la leyenda relataba que ocultaba un tesoro es verdad que nadie lo descubrió jamás y tal vez nadie lo buscó pero el tesoro hechizaba a toda la casa en el fondo de su corazón mi casa escondía un secreto sí dije al principito ya se trate del desierto de la casa o de las estrellas lo que los hace hermosos es invisible me encanta que estés de acuerdo con mi zorro dijo el principito como el principito se estaba quedando dormido lo tomé en mis brazos y emprendí el camino nuevamente estaba muy emocionado me daba la impresión de que llevaba un tesoro muy frágil incluso me parecía que sobre la tierra no había nada más frágil contem contemplé su pálida frente a la luz de la luna sus mechones de cabellos agitados por el viento sus ojos cerrados y pensé lo que veo aquí es sólo una corteza lo más importante es invisible como sus labios entrecerrados dibujaban una sonrisa pensé lo que me emociona tan intensamente de este pequeño príncipe dormido es su lealtad a una flor es la imagen de una rosa que brilla en él como la llama de una lámpara aun cuando está dormido y me parecía más frágil todavía es necesario proteger a las lámparas las puede apagar un golpe de aire y al amanecer así caminando descubrí el pozo 25 los hombres dijo el principito se meten en los trenes veloces pero no saben lo que están buscando entonces dan vueltas y se muestran intranquilos y agregó no vale la pena el pozo que hallamos no era igual a los pozos del sáhara estos son simples hoyos hechos en la arena este era similar a un pozo de aldea pero en ese lugar no había ninguna aldea y yo pensaba que estaba soñando es raro comenté al principito todo el cubo la cuerda y la polea está listo sonrió tocó la cuerda e hizo que se moviera la polea y la polea gemía como gime una veleta muy vieja cuando en mucho tiempo el viento no ha soplado puedes oír dijo el principito despertamos al pozo y el pozo está cantando no deseaba que el principito hiciera ningún esfuerzo permíteme le dije es excesivamente pesado para ti subí el cubo poco a poco y lo dejé muy bien asentado en el brocal todavía escuchaba el canto de la polea y en el agua que seguía agitada veía como temblaba el sol tengo sed de esta agua dijo el principito dame de beber por favor y entendí lo que el principito había buscado le aproximé el cubo a su boca bebió con los ojos cerrados esa agua era dulce como una fiesta algo diferente a un alimento nació del andar bajo las estrellas del esfuerzo de mis brazos del canto de la polea era buena para el corazón como un regalo cuando yo era niño la música de la misa de medianoche las luces del árbol de navidad la ternura de las sonrisas hacían brillar mi regalo navideño las personas de tu país dijo el principito cultivan en un mismo jardín cinco mil rosas y no encuentran lo que están buscando no lo encuentran le contesté no obstante lo que están buscando lo podrían hallar en un poco de agua o en una sola rosa es verdad le respondí y el principito agregó pero se tiene que buscar con el corazón porque los ojos son ciegos yo me sentía muy bien había bebido agua cuando amanece la arena es de color de miel me sentía dichoso al ver este color de miel porque habría de entristecerme debes cumplir tu promesa me dijo con dulzura el principito que se sentó junto a mí nuevamente qué promesa ya lo sabes un bozal para mi cordero de mi flor yo soy el responsable extraje mis bocetos de dibujo del bolsillo el principito los observó y riendo dijo tus baobabs se asemejan un poco a las coles oh y yo que estaba tan orgulloso de los baobabs tu zorro sus orejas parecen cuernos son larguísimas y se volvió a reír otra vez muchachito eres injusto yo sólo sabía dibujar boas abiertas y boas cerradas oh no te inquietes dijo el principito los niños saben entonces dibujé un bozal al ofrecérselo se me oprimía el corazón tienes planes que desconozco pero no me respondió y me dijo sabes el aniversario de mi llegada a la tierra será mañana y agregó después de un breve silencio caí muy cerca de este lugar y se ruborizó nuevamente sin saber por qué sentí una inmensa tristeza pero se me ocurrió preguntarle entonces la mañana que te conocí hace ocho días no estabas paseando por casualidad así solitario y a mil millas de distancia de todo sitio habitado volvías al lugar donde habías caído el principito enrojeció otra vez y agregué titubeando quizá por el aniversario de nuevo el principito se ruborizó jamás respondía a las preguntas pero cuando uno se sonroja eso significa sí no es verdad le dije temo que pero él me contestó debes trabajar ahora tienes que volver a donde se encuentra tu máquina vuelve mañana por la tarde yo te voy a esperar aquí sin embargo yo me sentía intranquilo recordé al zorro uno corre el riesgo de llorar un poco si permite que lo domestiquen 26 junto al pozo se encontraban las ruinas de un viejo muro de piedra por la tarde del día siguiente cuando volví de mi trabajo desde lejos miré a mi pequeño príncipe sentado sobre el muro con las piernas colgando escuché que decía ¿no lo recuerdas? decía ¿no es exactamente en este lugar? sin duda otra voz le contestó puesto que respondió sí sí es el día pero no es en este lugar seguí caminando hacia el muro continuaba sin mirar ni escuchar a nadie pero el principito respondió nuevamente verdad podrás mirar dónde empiezan mis huellas en la arena solo tienes que esperarme allí voy a ir esta noche me encontraba a veinte metros del muro y seguía sin ver a nadie después de un silencio el principito dijo estás completamente segura de que no me harás sufrir demasiado tiempo tienes buen veneno con el corazón oprimido me detuve pero seguía sin entender nada ahora márchate ordenó el principito deseo bajar bajé entonces mi mirada hacia el pie del muro y di un brinco allí se encontraba levantada hacia el principito una de esas víboras amarillas capaces de asesinar en treinta segundos corrí rápido al mismo tiempo que trataba de sacar mi revólver del bolsillo pero al escuchar el ruido que hice la culebra como un chorro de agua que se extingue se deslizó con suavidad en la arena y con un ligero sonido metálico se escurrió entre las piedras sin darse prisa llegué justo a tiempo al muro para recibir en brazos a mi pequeño príncipe lívido como la nieve ahora conversas con las serpientes qué historia es esta le di de beber y le humedecí las sienes aflojé su eterna bufanda de oro en ese momento no sabía qué preguntarle me miró dignamente y con sus brazos me rodeó el cuello sentí que su corazón palpitaba como el de un ave que fallece cuando se le ha herido con la escopeta el principito me dijo me siento feliz de que hayas reparado el motor de tu avión así te podrás marchar a tu casa pero como lo sabes justamente le iba a anunciar que contra toda esperanza tuve éxito en mi trabajo no contestó a mi pregunta pero agregó yo también vuelvo a mi casa hoy después con melancolía dijo es más difícil y está mucho más lejos entendía que algo asombroso estaba sucediendo como a un niño pequeño lo estreché entre mis brazos y no obstante parecía que se hundía verticalmente en un precipicio sin que yo pudiera impedirlo tenía la mirada tranquila perdida en el horizonte ya tengo tu cordero y su caja y también tengo el bozal el principito sonrió melancólico esperé un rato muy largo me di cuenta de que lentamente entraba en calor pequeño hombre ha sentido mucho temor es verdad había sentido temor pero río con dulzura más temor voy a sentir esta noche de nuevo me sentí sobrecogido por la sensación de lo irremediable y entendí que no aguantaría la idea de no escuchar más esa risa que era como una fuente en el desierto para mí pequeño hombre deseo seguir escuchando tu risa pero él me dijo se cumplirá un año esta noche mi estrella se encontrará justamente encima del punto donde el año pasado caí hombrecito no es verdad que esta historia de la víbora de la cita y de la estrella solo es un mal sueño pero el principito no respondió a mi pregunta y me dijo lo que es importante no se puede ver verdad es lo mismo que la flor si amas una flor que se encuentra en una estrella resulta agradable mirar por la noche el cielo la totalidad de las estrellas están floreadas es verdad es como el agua la que me diste a beber era a causa de la cuerda y la polea como una música lo recuerda era muy buena es verdad contemplarás las estrellas durante la noche la mía es demasiado pequeña para que te pueda decir dónde está es preferible así para ti mi estrella será una de tantas por eso te encantará mirarlas a todas todas van a ser tus amigas y ahora te haré un obsequio y de nuevo río ah pequeño hombre pequeño hombre cuánto me gusta oírte reír precisamente ese será mi regalo va a ser como el agua pero qué quieres decir las personas poseen estrellas que no son las mismas las estrellas son guías para los que viajan para otros sólo son pequeñas luces a otros que son sabios les crean inconvenientes eran oro para mi hombre de negocios pero todas estas estrellas son silenciosas tú vas a tener estrellas como no las ha tenido nadie pero qué quieres decir cuando observes el cielo por la noche como yo habitaré y reiré en una de ellas entonces para ti será como si todas ellas rieran tú vas a tener estrellas que saben reír y el principito rió otra vez y después que te hayas consolado uno siempre se consuela te vas a sentir feliz de haberme conocido vas a ser mi amigo siempre tendrás muchos deseos de reír conmigo y en ocasiones vas a abrir tu ventana así por puro placer y tus amigos se sorprenderán al verte reír contemplando el cielo entonces tú les vas a decir si las estrellas me hacen reír siempre y pensarán que te volviste loco y de esa manera yo te habré jugado una mala pasada y rió nuevamente será como si yo tuviese entregado en vez de estrellas un cúmulo de cascabelitos que saben reír y de nuevo rió después se puso serio esta noche sabes no vengas no me voy a apartar de ti va a parecer que me encuentro mal como si fuera a fallecer no importa no vengas no es necesario no me voy a apartar de ti si te he dicho eso es por la clebra es suficiente que te muerda las culebras son muy malas te pueden morder por puro placer no me voy a apartar de ti pero algo lo calmó es verdad que las serpientes no poseen veneno para morder una segunda vez esa noche no lo vi ponerse en camino se marchó sin hacer ruido cuando conseguí alcanzarlo andaba decidido con paso veloz solo me dijo ah te encuentras ahí y demostrando su inquietud me cogió de la mano hiciste muy mal sufrirás mucho dará la impresión de que estoy muerto y no será cierto no pronuncié ni una sola palabra entiendes está demasiado lejos no puedo trasladar mi cuerpo ahí es muy pesado yo guardaba silencio pero será igual que una vieja y abandonada corteza las viejas cortezas no están afligidas yo guardaba silencio se atemorizó un poco pero todavía hizo un esfuerzo sabes será muy agradable yo también observaré las estrellas todas las estrellas me darán agua para beber todas las estrellas serán pozos con una oxidada polea yo callaba será verdaderamente entretenido tendré quinientos millones de fuentes tú tendrás quinientos millones de cascabeles el principito también guardó silencio porque estaba llorando es en ese lugar déjame marchar solo y tomó asiento porque tenía mucho miedo y dijo sabes mi flor yo soy responsable de ella y es tan frágil y tan inocente para protegerse del mundo únicamente tiene cuatro espinas ya no podía mantenerme de pie por eso me senté el principito dijo muy bien eso es todo nada más todavía dudó un instante finalmente se puso en pie y dio un paso yo estaba paralizado no podía moverme únicamente un destello amarillo resplandeció junto a su tobillo se quedó inmóvil un momento no gritó cayó con suavidad como cae un árbol debido a la arena no hizo ningún ruido 27 ahora de esto han pasado ya seis años jamás había relatado esta historia los compañeros que me encontraron expresaron su alegría por encontrarme vivo me sentía desconsolado pero les decía es el agotamiento ahora me siento un poco reanimado pero no totalmente pero estoy seguro de que el principito volvió a su planeta pues cuando amaneció no halle su cuerpo no era en realidad un cuerpo pesado por la noche me encanta escuchar a las estrellas similares a 500 millones de cascabeles pero ha ocurrido una cosa sorprendente no recordé colocar la correa de cuero al bozal que dibujé para el pequeño príncipe y no habrá podido colocárselo a su cordero entonces me pregunto qué habrá ocurrido en su planeta probablemente el cordero se comió la rosa a veces pienso tal vez no el principito cada noche vigila su cordero y resguarda su flor bajo su campana de vidrio entonces me siento dichoso y todas las estrellas sonríen con dulzura otras veces pienso uno tiene que olvidarse alguna vez y con ello es suficiente alguna noche el cordero salió sin hacer ruido o bien ha debido olvidar la campana de vidrio los cascabeles entonces se transforman en lágrimas nos encontramos frente a un enorme misterio tanto para ustedes que aman al principito como para mí nada continúa igual en el universo si en algún lugar no se sabe dónde un cordero que no conocemos se come o no una flor miren al cielo y pregúntense el cordero se ha comido o no se ha comido la rosa y notarán cómo cambia todo ninguna persona mayor entenderá jamás que esto sea tan importante para mí este es el más bello y el más triste paisaje de la tierra es el mismo paisaje de una página anterior pero para mostrárselos bien lo he dibujado otra vez en este lugar es donde el principito apareció en la tierra y después se esfumó miren con atención este paisaje para asegurarse de que pueden reconocerlo si alguna vez viajan por el desierto en África si un día pasan por allí les ruego que no apresuren el paso y que se detengan un instante exactamente bajo la estrella si entonces un niño se les aproxima si tiene cabellos de oro si ríe si no responde cuando se le pregunta adivinarán de quién se trata sean gentiles con él no me dejen tan triste escríbanme rápido que volvió el principito chau